Dance, it's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, I won't come over I'll get inside Ahora sí, si decimos glamour, si decimos fiesta, si decimos organización y agenda Es Patricia Chavot, ¿cómo andás? Muy bien, felices, siempre digo lo mismo que trabajar en equipo y con ustedes es un placer Así que bueno, les doy la bienvenida, como siempre Y bueno, espero que estén pasando muy lindo en este entorno tan exclusivo, elegante y distendido Realmente muy positivo, la onda, la energía que hay acá es divina Y bueno, la embajada, que realmente es un placer trabajar con toda la gente El embajador, su señora y todo el equipo, es fantástico, trabajamos como en familia Y eso hace que también todo fluya y hasta el clima nos acompañe Bueno, contale también a la gente lo que se vivió hoy acá Realmente es muy bonito este encuentro Que bueno, Martini siempre nos tiene acostumbrados en diferentes lugares Siempre se hace el Martini Sunset Se hace mucho en lugares donde se puede apreciar el atardecer No obstante, hoy elegimos este entorno que por supuesto Tiene a Italia como referente, como respaldo y como anfitrión Entonces bueno, elegimos el jardín para poder disfrutar de este Martini Sunset Donde la gente, obviamente como habrán visto, están más que nada disfrutando Compartiendo los riquísimos tragos de Martini Y por supuesto, la música en vivo del DJ Javier Misa, uruguayo, divino, destacado Y por supuesto, la moda de muchas marcas destacadas Que están presentes en Uruguay, por supuesto, italianas Que están presentes en Uruguay, por supuesto, italianas ¡Gracias!